el libro que quería que estudiáramos entre todas y es el libro que se escogió fue aquí ahora sí el libro que se escogió fue de estos tres esos fueron los que dimos a escoger eligiendo una pareja cristiana la batalla de cada mujer y el mujer de la y el poder de la mujer que ora y el libro que escogieron las chicas fue el poder de la mujer que ora de stormy o martian ella es norteamericana ella ha sido una autora que ha vendido muchísimo la serie el poder de la oración y yo sé que las chicas ya habían visto antes esto las chicas que estuvieron hace ocho días es solamente los primeros minutos para mostrarle a las que no estuvieron lo que se escogió se escogió este libro tiene más de 32 millones de ventas en el mundo la serie del poder que ora parte de eso ha sido traducido en muchísimos idiomas está en inglés claro su autora es de norteamérica así que si alguien lo quiere leer en inglés pues con todo el gusto puede hacerlo y solamente como para más o menos mostrar quién es la autora solamente voy a dar estas dos cosas la primera es que ella tiene varios libros como por ejemplo el poder de la esposa que ora no sé si de pronto ustedes lo han escuchado lo han leído también existe uno que se llama el poder del esposo que ora el poder de los padres que oran el poder de la nación que ora también tiene un libro que se llama a don restaura me también tiene otro libro que es orando por hijos adultos tiene muchos libros pero todos es del poder de la oración ella sea toda su vida ministerial se ha concentrado en qué es la oración y cómo podemos orar hay una frase que ella escribió en el libro aquí está el libro y esta es la frase que encabeza la parte de atrás del libro la frase dice he llegado a comprender que adonai quiere enderezar mi camino calmar mis tormentas mantenerme a mí y a mis seres queridos seguros y aún hacer mi camino más sencillo cuando le pido que tome las complejidades de mi vida por mí sin embargo estas cosas no suceden por casualidad no sin la oración y esa es la frase que encabeza la parte más importante del libro que es la parte de atrás cuando uno lee no quiere ver un libro uno no no puede abrirlo a veces están inclusive como cerrados verdad con una película transparente pero en la parte de atrás ponen como la parte que resume más y ella quiso resumirlo con esta frase y ahora vamos a comenzar quién puede leer este libro porque teníamos entendido que esta clase era para jóvenes solteras o solamente si eran jóvenes o algunas pensaban que si tenían hijos no podían entrar pero el mismo libro nos aclara que este libro está escrito para todas las personas para cualquier mujer no importa la edad que tengamos no importa el estado civil si es casada si es soltera si es viuda si está en busca de esposo si se quiere quedar sola si de pronto está aburrida con la vida o está feliz con la vida no importa no importa si estás enferma o si estás aliviada no importa si tienes dolor aquí o allá o si estás bien totalmente y alegre no importa si el ruag si el espíritu santo en tu vida está fuerte o si sientes que está débil no importa si tú eras creyente hace dos días y apenas te convertiste a don hay o ni siquiera has tomado la decisión o si llevas 20 años de convertida no importa qué clase de persona seas la el único requisito es que seas mujer porque el libro está enfocado para la mujer no importa cómo esté tu alma cómo es en tus sentimientos si estás aburrida si sientes que tú que tu espíritu se apaga aquí vamos a hablar sobre todas estas cosas en este libro lo vamos a ver así que vamos a pedirle a don hay que nos guíe y si conoces a alguien que la única condición es que sea mujer si conoces a alguien que es mujer no importa la edad no importa los hijos no importa el estado civil si es casada o soltera y de pronto le puede interesar estar aquí invítala puedes compartirle el link puedes invitarla porque porque vamos a formarnos todas yo mientras volví a leer este libro y es apenas es la introducción yo decía este libro es para mí este libro también espero que sea para ti entonces ella la autora comienza hablando y nos comienza preguntando si a ti y a mí yo lo hice para mí pero yo hoy te pregunto a ti será que en ocasiones has encontrado que la vida es difícil será que en ocasiones has encontrado que por más que tratas de hacer bien las cosas por más que tratas de hacerle caso a tus papás por más que tratas de comportarte bien de hacer las cosas como adonay manda como la ley manda como la toramanda por más que tratas de hacer todas las cosas bien de pronto no sientes que la final la vida se vuelve compleja se vuelve fuerte como pesada en tus espaldas quizás a veces siente que no sientes que no estás segura no porque de pronto el ladrón está a la vuelta de la esquina y te van a secuestrar no no de pronto no te sientes segura de hablar con alguien quizás te sientes que puedes contar todo existirá una persona en tu vida a la que tú puedas contarle todo o de pronto dices no a mi papá o a mi mamá no le cuento esta parte a mi esposo no le cuento esta parte porque no quiero que piensen mal de mí o de pronto dices no le quiero contar esto a ese amigo porque yo antes le estoy trayendo adonay no quiero de pronto darle mal testimonio no quiero que piensen que soy débil no quiero que piensen que estoy mal no creo que piensen que no soy creyente porque yo sí creo en adonay no sé si te sientas de esa forma si te sientas que que por más que que tratas de avanzar pues no puedes avanzar no sé si te sientas así porque si te sientes así también puedo decirte que este libro es para ti no están viendo los slides pensé que los estaban viendo guau y no me habían dicho denme en un momento por favor cami no se ven los slides en zoom no sí no es que había un fondo y no te fijaste en eso había un fondo y eso solamente el fondo preso como quito el fondo un momento ¿por qué te lo quiere? no sé ven, quítame los todos entonces te lo quiten no, 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 eso, ahí está ahí está era eso listo, volvimos pensé que se estaba viendo las diapositivas bueno chicas, entonces sigamos a partir de acá si tú sientes que en ocasiones estás cansada porque yo no sé cuántos trabajos tienes yo no sé si solo estudias o trabajas y estudias o solo trabajas pero el trabajo cada que llegas a la casa llegas exhausta no sé si de pronto llegas sucia o cansada de la espalda estar sentada todo el día o no sé si estás parada todo el día y te duelen las piernas no sé cómo te sientes pero ¿te sientes agotada? ¿de verdad que llegas a la casa agotada? y también sientes que por más que vas a la iglesia por más que lees la Biblia por más que te hablan de Dios por más que tú cantas alabanzas por más que tratas de estar bien ¿será que a veces dices ¿será que tiene sentido estar viva? ¿será que sí tiene el sentido estar viva? porque a veces nos hemos sentido así yo me he sentido así en algunas ocasiones y había una descripción que era muy buena que decía a veces sientes que la vida se parece más a un viento caliente que te golpea en un clima seco como un desierto en vez de sentirte como en un clima donde hay brisa donde hay aire donde estás tranquilo te sientes que estás como en un desierto como en un viento seco como en este verano que estamos aquí ahora que sientes que como que no puedes respirar bien ¿te has sentido así? si sí estamos leyendo el libro correcto y nos dice aquí que Adonai puede ayudarnos si tú sientes que por más que caminas y tratas de ir en el camino correcto y por más que tratas de hacerle caso a tus padres a tus líderes a tus pastores a lo que sea de la vida pero aún así pareciera que hay huecos en el camino que nos caemos en el camino que hay cosas que nos golpean alrededor Adonai dice que él puede llenar el camino allanarlo o sea que si hay un hueco él puede taparlo para que el camino siga siendo liso y de esa forma podamos caminar Adonai dice que él nos ayuda también a calmar las tormentas que aunque haya una tormenta él nos va a poner como la roca en un lugar firme y no va a permitir que la casa se destruya él puede entonces calmar la tormenta en la que estoy viviendo que tú estás viviendo que no sé cuál sea él puede ayudarnos a que nos sintamos seguras seguras nada más ahora que estaba organizándome yo le estaba diciendo a Adonai qué bueno es encontrar algo que leí en el libro poder encontrar una persona con la que tú digas una mujer con la que tú digas yo me puedo sentar a hablar con esa persona yo le puedo contar cualquier cosa esa persona se va a quedar callada esa persona me va a ayudar a mí y yo la voy a ayudar a ella en oración se llama una compañera de oración qué bueno sería poder encontrar una persona en la que uno pudiera como descargarse pero te vas dando cuenta que a medida que eres más conocida en la congregación a medida que tienes más cargos es más difícil porque cualquier cosa que tú hagas cualquier mala cara que hagas cualquier palabra mal dicha que hagas o que no se entienda nos van a señalar la libertad hizo esto la que canta hizo lo otro la que mueve las cámaras hizo esto la que se vestía tan elegante hoy llegó despeinada y entonces tenemos que estar cargadas a toda hora para mantener una imagen tenemos que estar cargadas para sonreír para no dar mal testimonio no podemos demostrar cuando estamos tristes y comienza una careta te sientes que estás en una careta puede que no vayas a una iglesia aún así con tus amigas con tus compañeros y compañeras de trabajo sientes que vives con una careta puesta con tus compañeros de trabajo porque lo más duro es trabajar en un lugar donde tú eres el único creyente antes era más fácil encontrar compañeros creyentes cuando estábamos en el cristianismo era más fácil porque hay muchos cristianos pero hoy en día en Torah encontrar otro creyente en Torah en el trabajo es casi imposible y no sé si de pronto tú sabes como yo que eso era algo que me atormentaba día y noche cuando estaba en la universidad y en el trabajo yo sé que soy creyente que tengo que dar un buen testimonio tengo que dar un buen testimonio que si me enojo me van a señalar que si hago algo malo me van a decir pero no se supone que usted es hija de Dios pero no se supone que usted es creyente pero no se supone que usted es hija de Adonai no sé si te has sentido de esa forma porque si te has sentido así déjame decirte primero que no estás sola y segunda que estamos en el libro correcto ¿verdad? Adonai quiere que nos mantengamos seguros Adonai quiere que nuestro camino sea más simple y uno dice Adonai pero ¿cómo? ¿cómo va a ser más simple? yo quisiera Adonai pero veo que cada día está más difícil el camino entonces no sé cómo puedes ayudarme a que sea más simple el camino y la autora terminaba con algo este párrafo lo terminaba con algo terminaba diciendo Adonai si va a ser todo eso por ti y por mí todo él nos va a ayudar a que sea más fácil la carga mantenernos seguros ayudarnos a calmar las tormentas él nos va a ayudar a que el camino sea más más liso pero nada de eso lo va a hacer si no se lo pedimos nada de eso lo va a hacer sin orar él dice pedid y os daré llamad y se os abrirá pero también está ahí cuando decía tú crees en Apocalipsis cuando decía tú crees que eres rico que tienes dinero que lo tienes todo que estás bien vestido y quiero que sepas que ninguna de las cosas es así pero compra de mí pídeme compra de mi colirio compra de mi lino fino compra de mi oro refinado y te lo daré lo que Adonai está diciendo es si es posible tener muchas cosas que anhelas si es posible tener la calma que anhelas pero solo si lo pides y la única forma de pedirlo es cuando oramos porque yo puedo decir irme a otra persona ir por ejemplo a mi esposo y decirle esposo yo necesito que tú me sanes este dolor en las piernas y él me va a decir no puedo hacer eso no puedo sanarte las piernas ¿acaso soy Dios? ¿verdad que sí? y parte y parte de aquí la autora decía somos expertas expertas en buscar hombres pareja ya sea tu esposo tu novio o soñamos con el ideal que nos satisfaga queremos buscar a alguien que nos satisfaga que nos haga feliz que nos quite las cargas que nos ayude a llevar las cargas porque escuchamos que es más fácil dos que uno porque escuchamos que el cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente y entonces dicen hay una frase de una creyente que dice que las mujeres somos expertas en pedirle a los hombres que nos den lo que necesitamos y lo único que estamos haciendo es asustarlos porque ellos no pueden darnos lo que necesitamos les estamos dando tanto poder en sus manos tanto poder que ellos cuando ven todo ese poder se asustan porque ellos no pueden con eso porque el único todopoderoso es Adonai porque el único que puede sanarnos quitarnos la rabia sanar nuestros sentimientos darnos paz darnos calma ayudarnos el único que puede hacer todo eso es Adonai nadie más lo puede hacer pero le estamos pidiendo eso a la persona equivocada a veces se lo pedimos a nuestros padres y nos enojamos porque ellos no lo hacen se lo pedimos a nuestros esposos y nos enojamos porque no lo pueden hacer se lo podemos pedir a nuestros pastores y ellos no lo van a poder hacer el único que puede darnos todo lo que necesitamos y que nos puede calmar la tormenta y que nos puede ayudar es Adonai yo puedo decirle a un líder líder ora por mí y el líder puede orar por mí y me puede decir ve y haz este ayuno y yo solo voy y hago el ayuno muy obediente pero si las cosas quedan ahí eso me puede solucionar por un momento me puede ayudar por un momento pero con los días van a volver las tormentas entonces estamos muy ocupadas si tú estás ocupada entonces vamos por el camino correcto resulta que cuando estamos muy ocupadas no oramos lo suficiente o a veces si oramos quien está diciendo que no estamos orando somos creyentes obvio que oramos pero estamos orando solamente por los problemas Adonai tú sabes el problema que tengo conoces el otro problema que tengo Adonai pero solo oramos por los problemas grandes y ya pero estamos dejando de orar por pequeños detalles que hacen nuestra vida fuerte y maravillosa estamos dejando de orar por esos pequeños detalles que hacen que nuestra vida respire cazad las zorras pequeñas dicen cantar de los cantares ¿por qué? porque las zorras pequeñas son los que hacen perder los grandes viñedos o sea las zorras pequeñitas son las que pueden entrar aun cuando hay malla que uno llega y le pone una fence una malla al lugar para que los animales no se coman las uvas pero las zorras pequeñas se meten por entre la fence o por debajo de la fence porque son tan pequeñitas que van y dañan el viñedo se comen las uvas y Adonai mismo dice cazad las zorras pequeñas estamos dejando de orar por lo pequeño y solo oramos por lo que se ve grande que la cosa es que de pronto no es grande pero se ve grande a veces lo verdaderamente grande importante es lo que se ve pequeño y estamos descuidando y no estamos orando por eso pero vamos a aprender a orar por esa parte entonces no nos estamos tomando el tiempo para acercarnos de verdad de verdad a Adonai aquí ahora en las raíces hebreas en la raíz de nuestra fe en la Torah hemos aprendido a leer oraciones pero no porque leí una oración oré no porque no porque leí una oración hice la no porque escuché el chajarit en la mañana e hice el chema cuando me desperté ya hice mi tiempo de intimidad con Adonai que dice Yeshua no porque oramos en la congregación ya oré no porque de pronto escribí una oración y mandé un audio de oración por Telegram ya hice mi parte Yeshua dice ve a tu cuarto y cierra la puerta y ora a tu padre en privado y tu padre que te ve en lo privado te recompensará en público primero que todo es algo personal con Adonai es algo donde nadie más se va a dar cuenta que tú lo estás haciendo no es algo de lo que yo puedo ir y comenzar ay oré esta mañana oré media hora yo oré es algo personal es algo que dice Yeshua nadie se debe enterar es algo que él dice ve en lo privado y pídeme o sea que no es algo escrito porque lo que tu corazón necesita no siempre va a estar escrito porque lo que yo necesito yo lo puedo escribir pero tus necesidades son diferentes a las mías entonces no por orar por leer una oración estoy orando entonces será que nosotras cada una de ustedes y yo estamos realmente acercándonos a Adonai y no solamente acercándonos y orando bueno yo me acerco oro bien oro por los enfermos oro por el huracán que acabo de pasar o que va a pasar oro por la economía del país y para que no gane tal presidente pero me estoy acercando y diciéndole al padre padre yo te quiero conocer padre yo quiero sentir tu ruaj tu espíritu santo es más te quedas en silencio en algunos momentos y dice padre dime quiero escucharte ya me cansé de hablar ahora quiero escuchar verdad Adonai quiere que nos acerquemos a él y le digamos quiero conocerte hay una canción hay una canción que dice yo quiero mirar con tus ojos y sentir con tu corazón y yo cuando estaba pequeña lo escuchaba y decía raro como lo voy a lograr nunca jamás en la vida resulta que Adonai él dice que él quiere compartir su corazón porque en la Torah cuando la miramos cuando él está enojado y habla por medio de los profetas lo primero que le dice Israel es yo te descubrí mi corazón yo te amaba yo te vestí con los mejores vestidos yo te llevé al desierto y yo te hablé al oído y yo te llené de adornos y de lunetas y de joyas y el corazón y Adonai dice que él habla al corazón y también dice pondré mis palabras en tu corazón por medio del Espíritu Santo el Consolador del Ruach no es solamente que nos vamos a aprender la Torah y que vamos a saber que la Torah no está abolida sino que hay que obedecerla no es solo eso cuando él dice que va a poner sus palabras en nuestro corazón es su sentir en nuestro corazón nos hemos ido a orar y le hemos dicho Adonai yo quiero saber cómo sientes tú cómo ves tú yo estoy peleando con alguien y cuando yo peleo con alguien y a todos nos pasa obviamente pensamos es en mí porque yo soy la herida entonces estoy pensando en mí en lo que esa persona me hizo a mí cómo me sentí yo cómo me sentí herida pero resulta que Adonai es un juez neutro él vio lo malo que yo hice y lo malo que hizo la otra persona y decirle Padre como tú no tienes preferencias como tú eres neutro y como tú viste tanto lo que hizo esa persona como lo que hizo yo ayúdame a ver con tus ojos a sentir con tu corazón ayúdame a actuar como deba actuar porque a veces yo no veo como yo fallo yo veo como falla el otro como se equivoca el otro como le falta oración al otro pero no veo el mío y también es bíblico Yeshua lo dijo estás mirando la paja del ojo ajeno y estás dejando de mirar que en tu ojo hay una viga gigante Adonai lo que nos está diciendo es cuando tú te pones a mirar los problemas de los demás estás dejando de ver que en ti posiblemente hayan problemas mucho más grandes y más profundos pero eso no lo queremos ver entonces nos acercamos en la oración para mirar la profundidad del corazón de Adonai a veces oramos a la carrera Adonai tú todo lo sabes amén Adonai cuida mi papá cuida mi mamá cuida mi hermanito cuida mi hermanita cuida mi tío cuida mi tía Adonai cuida mi esposo cuida mi novio cuida mis hijos señor por favor danos de comer todos los días gracias porque tú nos provees gracias padre porque tú sanaste a mi abuelito en el nombre de Yeshua amén y así nos hemos mantenido orando día tras día pero el autor nos quiere ayudar a que empecemos a saber qué es realmente orar entonces nos levantamos una mañana y a veces nos damos cuenta que sentimos un vacío como te dije este libro es para personas inclusive creyentes si no eres creyente bienvenido también pero si eres creyente no importa si naciste en el evangelio no sé si lo has sentido pero a veces sentimos que hay vacío en el corazón a veces nos levantamos un día y decimos hoy no me siento tan alegre por más que quiera fingir sonrisa hoy la sonrisa no me sale sola hoy siento que como que estoy aburrida pelé con mi mamá pelé con mi papá y eso me tiene aburrida no me siento segura pelé con mi esposo pelé con mi suegra pelé con mi suegro con mis cuñados pelé con el compañero de trabajo pelé con mi jefe está bien yo trabajo lo que tengo que trabajar yo voy y hago las hamburguesas yo voy y atiendo a la gente yo voy y hago lo que tengo que hacer limpio lo que tengo que limpiar pero no me satisface no me da alegría no me siento feliz no eres la única a veces estamos pensando que nuestro fundamento el que hemos escuchado de yeshua que dice no y uno lo lee y uno lo escucha y cuantos predicadores uno ha escuchado haz tu fundamento en la roca no lo hagas en la arena y tenemos la canción construye tu vida sobre la roca y la hemos cantado desde niños haciendo las manitos y todo y a veces un día nos levantamos y decimos siento que mi espíritu está tan triste tan agobiado que yo siento que creo que mi fundamento se está volviendo arena esa roca firme que creía que era una roca firme se está volviendo arena yo siento que se me mueve el fundamento creí que era una roca y resultó que era arena mojada que se había vuelto espesa también escuchamos y lo hemos escuchado en muchos lugares sobre la armadura la armadura de Adonai es la espada que es la palabra y el casco de la fe y el yelmo de la justicia y el calzado de la paz el escudo de la verdad y eso suena muy bonito y es hermoso porque está en la Torah y así deberíamos vivir y a veces nos sentimos con el escudo puesto pero a veces nos levantamos y decimos yo creo que esa armadura estoy llegando a un punto donde si la tocan se quiebra como si fuera una cáscara de huevo esa armadura yo siento que se puede quebrar en cualquier momento parece que se oxidó y si te sientes así estamos en el lugar correcto ahora yo me pregunto ¿cómo están ustedes de ocupaciones? porque puede que estés en vacaciones no, yo estoy en vacaciones del estudio pero de todos modos te aseguro que hay cosas que tienes que hacer hay mujeres que están ocupadas la autora decía yo estaba pendiente de mis hijos estaba pendiente de mi esposo estaba mirando que la casa estuviera limpia estaba mirando que la comida estuviera caliente yo asistía a la iglesia yo me sentaba en la banca yo trataba de hacer felices a los líderes a los pastores a mi esposo a mis hijos a mis abuelos a mis tíos y a veces por estar pendientes y por tratar de darle alegría a otras personas claro hay que obedecer pero estamos tan ocupados el trabajo el estudio la obediencia pero esa obediencia una obediencia que no es porque sale el corazón sino porque yo sé que tengo que hacerlo y es que tiene que ser así no lo entiendo pero hay que hacerlo y cuando obedecemos de esa forma nos vamos apagando y comenzamos a dejar de lado lo más importante porque hay que trabajar hay que estudiar hay que por ejemplo aquí hay dos chicas que están en preparativos hay que hacer los preparativos hay que mirar cuántos invitados hay que mirar esto hay que mirar lo otro hay que lidiar con aquella persona que lo quiere de esa forma y yo no hay que lidiar entonces con mi abuelo porque está enfermo hay que lidiar con todo lo que haya que hacer el profesor en la universidad está poniendo muchísimos talleres muchos trabajos en el trabajo me están diciendo que necesitan que yo trabaje horas extras yo necesito horas extras porque necesito dinero y nos empezamos a ocupar y a ocupar y a ocupar estás ocupada yo creo que sí ¿verdad? pero creo que estás tan ocupada que posiblemente hayas dejado de lado el andar íntimo con Adonai esa intimidad con Adonai aún siendo creyentes aún cuando somos creyentes estamos dejando de lado las cosas de Adonai y entonces la autora decía yo oraba yo leía la Biblia nosotros podríamos decir ahora que estamos en Torah yo me leo la paracha yo me estudio la paracha yo oro yo asisto a una clase de estudio bíblico o asisto a las clases de mujeres asisto a las clases de jóvenes no yo estoy en estudio bíblico más nada ya estoy en el módulo 10 en estudio bíblico más nada ¿verdad? ella estaba haciendo todo posiblemente tú estás haciendo todo y estaba ocupada miren esa frase estaba ocupada haciendo lo bueno pero desatendía lo mejor y esta es una frase que se va a volver la frase final que están en fucsia en rosado en pink esta frase va a ser el título de mujeres con cimiento de unción del próximo lunes nos convertimos en Marta en lugar de María sin darse cuenta sin darnos cuenta nos hemos convertido en Marta en vez de María yo no sé si algunas de ustedes han escuchado la historia de Marta y de María miremos la historia ¿qué dice? Lucas 10 38 42 dice mientras iba de camino con sus discípulos Yeshua entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa tenía ella una hermana que se llamaba María que estaba sentada a los pies de Yeshua escuchaba lo que Yeshua decía Marta por su parte se sentía tan abrumada estaba cansada estaba exhausta estaba ocupada porque tenía muchas cosas que hacer así que se acercó a Yeshua y le dijo Adón maestro ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? dile que me ayude y Yeshua le respondió Marta Marta contestó Yeshua estás inquieta y preocupada por muchas cosas pero solo una es necesaria María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará claro que debo hacer aseo en casa claro que debo estudiar claro que debo trabajar claro que debo cuidar de los hijos claro que debo cuidar de mi esposa y tenerle la comida lista claro obviamente claro que debo trabajar para poder subsistir claro que sí pero Yeshua dijo pero solo una es realmente necesaria y es estar a sus pies dice que María escogió la mejor parte y que era lo que estaba haciendo María estaba a los pies de Yeshua a los pies ella estaba allí sentada a sus pies y estar a los pies es escucharlo es sentarse en un lugar o arrodillarse o pararse en un lugar y hablar con él y que él hable contigo y te responda estar a sus pies y María y Marta estaba haciendo algo bueno por eso decía estamos ocupadas haciendo lo bueno pero estamos desatendiendo lo mejor estás ocupada trabajando estudiando haciendo las cosas está bien claro son cosas buenas tú no haces cosas negativas tú no estás haciendo cosas malas en tu trabajo en el aseo en ayudar en tu liderazgo no estás haciendo nada malo pero por estar ocupados a veces haciendo cosas buenas estamos dejando de lado la mejor parte la única realmente necesaria será que estamos orando todos los días y acercándonos a Yeshua todos los días poniéndonos a sus pies estamos sacando el tiempo de 24 horas del día estamos sacando un tiempo específico para él donde no no solamente oro por mi mamá por mi papá por mi abuelo por mi abuela por mi tío no solamente oro por los demás por el por el noticiero que se 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 suicidó una persona y entonces yo estoy orando por los familiares de aquel que se suicidó excelente extraordinario es algo bueno pero lo mejor es la intimidad con Adonai y lo que Yeshua quiere hacer conmigo entonces sigue diciendo que no no nos tomamos el tiempo suficiente para estar a solas con Adonai y como resultado nos vamos debilitando tanto tanto que sentimos que no podemos continuar y a veces uno ve caritas en la en la congregación uno ve caritas y uno dice esta chica está en un punto en el que siente que no quiere continuar siente que no puede continuar siente que el mundo se le cerró y los adultos dicen ay pero tan joven no si tiene toda la vida por delante como hace que se le cerró el mundo acaso usted tiene que pagar arriendo servicios dar de comer a unos hijos usted tiene problemas de deudas no tienes que tener todo eso para sentirte de pronto que el mundo se te cerró y que no quieres continuar y así nos hemos sentido pero esos sentimientos son parte de que hemos dejado de hacer algo que debemos hacer entonces no es solamente del que tiene una responsabilidad gigante como ciertos proveedores del hogar sino que cualquier persona que haya dejado la mejor parte como Marta aunque esté haciendo cosas buenas se va a sentir así y se puede sentir así no importa la edad que tengas sentimos que nos que no que nos podemos quebrar con un poco de presión externa y no y nos damos cuenta y no nos damos cuenta de lo importante de guardar y proteger la relación personal con Adonai en oración la leí totalmente mal sentimos que nos podemos quebrar solo con un poco de presión externa sentimos que estamos en un punto en el que si me grita en este momento ese ser querido con el que estoy teniendo problemas si en este momento me grita yo creo que yo voy a explotar si me sale otro problema más aparte de todos los problemas que me están saliendo últimamente que siento que estoy como cogiendo como tropezando una y otra vez yo creo que ya no puedo más con un poquito más de presión que se le haga a este huevito se va a explotar este huevito y no es que se va a explotar para que sea un huevo frito que se va a comer no se va a explotar y se va a echar a perder y entonces cuando nos damos cuenta que estamos a punto de quebrarnos entonces entendemos lo importante de guardar y proteger la relación personal con Adonai en oración en oración porque yo siento que guardo mi relación personal con Adonai yendo a la iglesia si no dejar de congregarse como algunos tienes por costumbre está en la Torah alabando y cantando las oraciones claro que sí en la Torah está alabadle todos sus súbditos alabadle leyendo la palabra claro que sí en la Torah dice escudriñar las escrituras porque en ella os parece que encontraréis la vida eterna sí claro pero hay que proteger la relación personal con Adonai no solamente haciendo eso no solamente diciendo el Chema no aprendiéndome el Matubó sino orando no solamente viendo una enseñanza sino en oración personal con Adonai así es como yo cuido mi relación con Adonai entonces debemos orar por cada aspecto de nuestra vida para mantenernos espiritualmente ubicadas hay que orar por todas las áreas de nuestra vida y eso es lo que vamos a aprender a hacer con este libro con la ayuda del Eterno orar por todas las áreas de nuestra vida vamos a comenzar a ver que hay partes de nuestra vida áreas que yo nunca las he tocado en oración pero por qué y tan importantes que son cuando comencemos a orar de la forma correcta entonces espiritualmente vamos a estar ubicadas en el lugar correcto como cuando le vamos a poner la vela en la menora y como que no quiere entrar hasta que pum entra y uno dice por fin se quedó ahí porque a veces se quiere caer para un lado se quiere caer para el otro y como es duro hasta que por fin la vela queda derechita y ubicada en el lugar correcto así así vamos a estar vamos a orar por todo lo que debamos orar para mantenernos espiritualmente en el lugar correcto y así poder acordarnos de las promesas de Adonai y saber que también son para mí no solamente son para ciertos pastores para ciertos líderes no solamente son para ciertas personas para ciertos adoradores no para todos son las promesas pero cómo puedo pedir por ellas si a veces ni siquiera las conozco nos ayudará a vivir de la manera que Adonai quiere y no a nuestra manera porque también pasa que estamos viviendo a mi manera a la manera que yo quiero yo quiero vivir así pero Adonai me dice no es esa manera a mí me pasó a mí me pasó para los que no saben yo yo nací en este país yo nací en Estados Unidos pero desde que tenía un año y medio yo fui llevada a Colombia y yo si algo le decía Adonai en oraciones yo no me quiero ir de Colombia yo no quiero dejar mi país Colombia fue el país en el que yo crecí yo lo siento como si fuera mi país y yo le y la gente me decía mi papá y mi mamá me insistían váyase para Estados Unidos usted tiene los papeles cuánta gente quiere esos papeles usted no sabe lo que hace la gente por esos papeles usted no sabe cuánta plata paga la gente por esos papeles la gente ora y suplica por esos papeles usted los tiene ahí usted los tiene guardados váyase para Estados Unidos haga su vida en Estados Unidos allá hay un mejor futuro bueno ustedes de ahí para adelante lo que quieran imaginarse y yo decía yo no me quiero ir de mi país yo amo a Colombia yo aquí viví yo aquí estudié mi universidad mi carrera yo aquí tengo oportunidades las tenía en Colombia no me vine por falta de oportunidades las tenía y bastantes yo ayudaba en el negocio a mi papá y yo me arrodillaba a Donay y hubo un día en el que fui tan osada o sea tan me arriesgué tanto estaba tan cansada de que mis papás me insistieran que me fuera que yo me senté estaba sentada en el piso orando y le decía a Donay y le dije a Donay tú para qué permitiste que yo naciera allá yo no me quiero ir se los hubieras dado a otra persona yo no quiero y yo tenía ese problema de no querer salir al extranjero porque cuando yo tenía ocho años mi papá me llevó a España nosotros vivimos tres años y medio en España y la calidad de racismo que se vive en España es tan grande que mucha gente sobre todo en los colegios porque de varios jóvenes lo escuché que el bullying y el racismo sobre todo en los colegios era tan grande que mucha gente que ha tenido muchos problemas con eso y yo fui una de las personas que tuve grandes problemas con eso y yo cuando llegué a Colombia a los doce años por fin respiré y dije nunca jamás en la vida vuelva a salir de Colombia y yo estaba viviendo la vida a mi manera yo llegué aquí a los veintinueve creo creo que llegué a los veintinueve años acá sí llegué a los veintinueve porque desde hace rato me están insistiendo que me viniera y yo no quería y no y no y no hasta que Adonai pues permitió que me enamorara y me vine por enamoramiento pero estaba viviendo la vida que yo quería y Adonai no quería que yo viviera allá Adonai quería que yo viviera acá y a lo último él me mostró que era aquí donde él quería que yo viviera yo te pregunto ¿estás seguro que estás en el lugar correcto en el trabajo correcto con la persona correcta en el país correcto en la carrera correcta en el trabajo correcto ¿estás seguro que estás en el correcto? estás mejor dicho en el lugar donde Adonai quiere que tú estés ¿estás seguro de ello? o si no vamos a preguntárselo a Adonai durante esta serie que estamos viendo como ya son las 9 vamos a cerrar aquí porque yo le prometí a las jóvenes que íbamos a hacerlo solamente de una hora porque yo quiero respetar el tiempo de ustedes y también para que se quieran seguir conectando y no se vuelva muy larga muy extensa la la